Si tu señorita por favor papeles muéstreme que tal a ver cómo está el asunto Ahora si sigue tu ruta para que andara manejando como Toretto en estas calles que no son de manejar como Toretto Para en otra Vamos por ahí a ver si nos encontramos algún socio, alguna persona ahí por ahí vamos a ver Vamos a ver que tal y vamos a patinar vamos Uh no 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 mi compa no no mi compa ¿Qué tal mis amigos de Youtube? Les habla Jordan ¿Qué tal? El día de hoy les traigo otra vez este juegazo llamado Polais Patrol Simulator Y es que mis chicos el día de hoy vamos a estar haciendo otras misioncitas Y les voy a explicar algo primero que todo Les voy a decir que por favor suscríbanse al canal Nada les cuesta ya que el mayor por... Las personas que más ven mis videos perdón no están suscritas Entonces por favor se los pediría antemano que se suscribieran al canal Y también les voy a dejar mi Instagram por acá para que me vayan a seguir Y es que chicos de una vez diciéndole esto también les voy a dar información por allá Les voy a explicar algo la razón por la cual por el momento Ojo por el momento no les voy a traer este juego con todo limitado Por el momento ¿Verdad? Entonces sígueme en Instagram Crack y te darás cuenta de qué es lo que te estoy hablando Pero para mientras tanto mis chicos El día de hoy vamos a hacer unas misioncitas con este auto Vamos a hacer unas misiones a ver qué nos encontramos Ya ya le agarré el toque mis chicos Ya ahora sí sé cómo se funciona Sé cómo sirve perfectamente este gran juego Así que vamos a ver Y es que chicos hago este video hoy porque ¡Ojo! ¡Wapa! ¡Ay! ¡Madre santa mía! Ya dejamos el carro estrechado Ya no sirve para nada Bueno vamos a buscar a alguien a ver a quién nos encontramos Vamos a aprender sirenas Vamos a ver qué tal Vamos a ver Vamos a ver si nos encontramos algo bueno por ahí No hay nada Hasta el momento no hay nada Vamos bien Vamos, vamos, vamos Vamos ahí ¡Oh, oh, 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 oh! Y es que chicos como les digo Este juego hasta ahora les estoy agarrando ya Como sé cómo más o menos funciona Pero igual le tengo mucha potencia al auto Demasiada potencia Demasiada potencia le metí Y cuesta manejar Créanme que cuesta manejar en este juego Vean cómo se va el auto Solo se va O sea Tiene muchos errores Tiene muchos bugs el juego Aún los tiene Pero bueno ¡Ojo! El primer ladrón El primero El primero de todos El primero, primero Bueno, la primera persona que está manejando mal Vamos a agarrarla Vean, le tocan aquí para los que no saben Más o menos Así es Esperamos a que de esto ¿Para qué ese, mi compa? ¿Para qué ese? ¿Para qué ese? Padrecito, compadre Oríllese Oríllese Se orilló Y ahora lo que vamos a hacer, mis chicos Es a bajarnos Y a ver qué tal Si tiene antecedentes Y tiene todo eso Efectivamente somos un policía de tránsito Señorita, por favor Papeles, muéstrame qué tal A ver cómo está el asunto Tiene obviamente una estrella Un historial de la policía Y anda viajando a los 36 kilómetros por hora O sea, esa velocidad no está permitida Señorita, lo siento Pero la voy a multar Voy a ser noble con usted La voy a multar con unos 32 dólares Le voy a dar un ticket de multa Con unos 32 dólares 32 dólares, perdón Pero que no se vuelva a repetir Por favor Porque si no Simplemente la volveré a multar El auto ya valió madres Ya valió madres el auto Mis chicos Ya ahora sí Valió más este auto Vamos a ver qué nos encontramos Por aquí vamos a buscar a otro Y es que el auto se va solo Mis chicos Veanlo ustedes Juzguen ustedes mismos El auto solo, solo se va Yo no le estoy haciendo nada Yo no lo estoy moviendo Y el auto se va de lado Y dirás tú Ah, pues crack Es que está malo Seguramente sí Seguramente sí Entonces dirás tú Pero por qué no lo arreglas ¿Quieres darte cuenta? La razón por la cual no lo arreglo Vete a Instagram Y te darás cuenta Esa razón por la cual No, no, no A su madre Por la cual no lo arreglo Entonces Vamos por aquí Vamos por allá Vamos a ver Donde nos encontramos A alguien A ver si lo multamos A ver si nos hacemos Dinero, dinero Ocupamos dinero Ustedes saben que yo soy Un oficial corrupto No mentiras mis chicos Hay que respetar las leyes Las leyes de este Bueno en esta ciudad No sé dónde será De en qué ciudad Estar inspirado Este gran juego Pero bueno Hay que respetar las leyes Y vamos a ver A quién nos encontramos Prendemos sirenas Porque sinceramente Ya ando aburrido Crack Vamos a ver Si nos encontramos A alguien más Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Vamos a ver A ver Uf Hijo de su madre Cuesta mucho manejar este juego El primero El segundo El segundo Mi crack Vámonos 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 Que yo te voy a ganar Ojo 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 Por favor Policía Deténgase Joven Joven Deténgase Vea cómo me tuvo el auto Me lo chocó Anda Exceso de velocidad Piensa que es Toreto No mijito Estas calles No son de correr Por favor Ahora si le cayó La que la cayó Hermano Cayó La ley Así mero Una multa Y grande Te voy a hacer Crack Una multa Bastante Grandecita Diría yo Porque quiero Porque puedo Y vea lo que le estoy haciendo Una multa Cara Le hice Mi bro Para que te des cuenta Ahora si Sigue tu ruta Para que andara manejando Como Toreto En estas calles Que no son de manejar Como Toreto Para en otra Entonces Continuamos Vamos a buscar A ver quién Quien nos encontramos Por ahí Ey compa Deme permiso Primero Si no quiero que lo multe otra vez Ay esta gente Que va mi chico Esta gente Si no te pone vivo Te la lanzan Y no Así hay que ponernos Hay que ser oficial rudo Y es que vea Se va el auto solo O sea Se va literalmente solo O sea No me está gustando mucho Esto que el auto se vaya solo Tiene demasiados errores El huevo Claramente acaba de salir Pero igual Estos autos Tú los mejoras al máximo Y Y pues obviamente Está dando ese terror De problemas Vamos a ver Stock Vamos a bajarnos Vamos a ver ¿Qué? ¿Cómo está el asunto? Vamos a ver Salen un poco de notificaciones De YouTube Que me llegan ¿Qué hubo? Pues ¿Y este bro qué? Este bro qué Pues ¿De dónde saliste? Es crack Este man Bueno Yo voy a multar a la señorita Y usted se alarga después Vamos a ver ¿Qué señorita? Por favor 33 kilómetros No señorita Esto amerita una multa De 360 dólares Y un historial de policía De 13 estrellas Señorita La siguiente va para la cárcel No Me aguanto con nada Señorita Así que Póngase la Pela Póngase la Pela Porque si no Yo te voy a multar A ver A ver ¿Qué más nos encontramos? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a encontrarnos Alguien obviamente Que sea bueno de multar Estas multitas son fáciles En realidad no son tan buenas Me he encontrado Varia gente con gente Que Varias veces Que diga Con gente que tengo que multar Incluso se me escapan Y tengo que darle Esa persecución Estilo FBB GTA No sé Este juego Incluso me lo recomiendan Como GTA GTA 5 GTA San Andreas No sé qué juego me recomendarán O sea No sé No me he fijado Pero me lo recomiendan Como GTA O sea YouTube me recomienda Este juego Como si fuera GTA Date cuenta Y si me llegan visitas De GTA Pues chicos Eso no es GTA ni parecido Porque creen que será GTA O sea No lo veo parecido Bueno sí Algunas cosas se parecen Pero no mucho No mucho en realidad Entonces vamos a buscar Vamos a ver Si no encontramos Alguien más Ya para cerrar con el video Las multas Ese episodio Multando a la persona Que no encontramos En la calle A ver qué tal Vamos a ver Qué nos encontramos Por ahí A ver si no encontramos Algún socio Alguna persona Ahí por ahí Vamos a ver Vamos a ver qué tal Y vamos a patinar Vamos a Uh no 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 Mi compa No no mi compa Yo parezco taureto Pero es Toretto Toretto versión 2.0 Crack Para que te des cuenta Toretto se me queda corto Es más Debería llamarme Jordan Así Bueno yo me llamo Jordan Pero igual O sea crack En vez de Toretto Jordan Suena más cool ¿Verdad? ¿Verdad que sí? No 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 obviamente no suena más cool Pero se vale soñar Se vale soñar Mis chicos No me ilusionen Pero en fin Ya me ilusioné Vamos a multar a este bro Bro me hiciste llorar Ah bueno Es una Es una Es una woman Es una mujer Vamos a ver En cuanto a la No mi hijita Yo le voy a hacer una multa cara A usted 400 dólares Bien Porque me cae bien ¿Verdad? Y porque ando triste Me hiciste ilusionarme ¿Verdad? Creí en tus palabras Creí en tus palabras Y me hiciste enamorarme Así son todas las mujeres Todas las mujeres Son así mis chicos Ya me entraron sentimientos Pero es que la verdad chicos No hay que ponernos tristes Esta morra nos puso tristes Pero ya la multamos Ya nos desquitamos Con una multa de 400 dólares ¿Qué más le podemos pedir en la vida? Nos quitamos Nos desquitamos Con una multita de 400 dólares Y yo voy a dejar el video por aquí Vamos a pedirlo Pero lo voy a pedir allá adentro ¿O no? No, no No, no Sinceramente Me va a desmonitizar el video Si enseño el dinero Porque tengo la versión Ya la cual ustedes todos prefieren Pero esta versión Obviamente viene mala Entonces voy a dejar el video Por aquí mis chicos Espero que les haya gustado Si les gustó Recuerden darle like Suscribirse Díganme a ustedes Si les gustaría más videos Así también de car parking De otro juego Así random Cosas que se me vengan a la cabeza Tonterías en realidad Porque simplemente Es ganas de hacer video Para que ustedes lo disfruten Mis chicos Díganme a ustedes Si les gustan estos videos Si yo veo suficiente apoyo Estaré haciendo videos De estos más relacionados Con esto Un poco saliendo De las rutinas De las noticias Y eso Vamos a ver que tal Nos va con este video Y nada mis chicos Yo voy a dejar el video por aquí Mi nombre es Jordan Quesada Recuerden Si otros pueden Porque tú no Y ahora sí Mi nombre es Jordan Quesada De nuevo Y nos vemos la próxima Bye Bye